¡Hola, hola mis queridos zafiros! ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien. Vamos con esta carta de la actividad de comentar, reaccionar a la historia definitiva de Candy Candy del libro de Editorial Arechi. Yo creo que es una de las cartas más esperadas por todos. La primera carta que escribe Candy a Terry, o quizá no sea la primera, quizás es una de las muchas que escribió, por lo que dice aquí, como tipo borrador, ¿verdad? Y que pues no se atrevió a terminarla, a exponerla. Es la vibra que me da. Esta es la carta número 8 de la parte 3 del libro. La parte 3 del libro es la sección de cartas. Así es que esta carta que Candy le escribe a Terry, pues vamos a ver qué es lo que cuenta Candy. Es una carta que no es muy larga, pero hay cosas bastante rescatables que comentar aquí. Pues empieza con, querido Terry. Qué bonito, ¿no? Aquí ella ya dejó un poquito de lado la broma, ¿no? Del Mr. T, del tigre, de bla, 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 de cómo se trataban. Yo siento que ahora, cuando escribe, ella es así como que... O sea, creo que escribe ya entre suspiro y suspiro y esa remembranza y esa esperanza, fe, todo arremolinado en el pecho, ¿no? Dice que ella todavía no sabe a dónde pudiera enviar las cartas que ella le escribe a él, o a dónde puede enviarlas, cuál es su dirección. Todavía no sabe dónde está Terry ni lo que está haciendo, obviamente. Dice que por mucho que intente escribirlas, las palabras se le quedan siempre en la punta de los dedos. Por eso les digo que siento que ella empieza a escribir y de repente se queda pensando. O sea, como que los recuerdos, las remembranzas, las reminiscencias, se le vienen a la mente y simplemente deja volar sus recuerdos, su imaginación, recordando las cosas que vivieron, los sentimientos que acompañan estas vivencias. Y como que es demasiado, ¿no? Como que es abrumador. Y como dicen, ya se le quedaron las palabras ahí atoradas en la punta de los dedos. Ya no puede escribir más porque seguramente escribiría un libro. Como ya pasó con el diario, ¿no? Llenó el diario de cosas que vivió con Terry en el Colegio San Pablo y en Escocia. Así es que, bueno, y así nos vamos a imaginar a Candy, ¿no? Este, en este ejercicio de estar recordando las cosas una y otra vez. Y yo le puse aquí hoy todo lo que querrá contarle. Imagínense cuántas experiencias acumuladas, cuántas cosas, sentimientos, que obviamente ambos se guardaron cuando tenían sus vivencias, ¿no? En el San Pablo, en Escocia. O sea, fíjate que yo pensaba esto, fíjate que cuando tú te fuiste del lago pasó esto otro, fíjate que bla, 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 ¿no? Cosas que cuando tienes muy contado el tiempo con tu persona especial, el novio, la pareja, de cualquier tipo y en cualquier circunstancia, cuando el tiempo está contado, ¿verdad? Que tienes que volver a la residencia, que a tal hora ya no puedes salir, bla, bla, bla. Ahora, pienso yo, o al menos a mí me pasaba así, o sea, que ¿para qué estar hablando de chismes? ¿O para qué estar hablando de otras personas? ¿O para qué estar perdiendo el tiempo en disgustos, en enojos, que esto, que el otro? Yo creo que ese tiempo lo aprovechas para poderlo disfrutar de la mejor posible, de la mejor manera posible con la pareja, pues, siendo felices simplemente, ¿no? Como hicieron los últimos días en Escocia con las clases de piano, ¿se acuerdan? Y eso lo sabemos por Elisa, que ella fue la que estaba bastante consciente que ellos pasaron mucho tiempo en Escocia, así es que mucho tiempo en el sentido de los últimos días, ¿no? Este, y también por Pati y Ani que decían que Candy se les escapaba, pues, ¿para dónde se iba? ¿Verdad? Si no está con, como dije yo, pues, si no está con Archie, si no está con Steele, si no está con Archie y Steele, si no está con Pati, si no está con Ani, si no está con Ani y Pati, pues, entonces, ¿con quién está? Es obvio, ¿verdad? Como dicen, si camina como pato, parece un pato, y hace como pato, pues, es un pato. Así es que, bueno. Tantas cosas que no querrá decirle. Eso es una, los interno que hubo en su convivencia. Y lo otro es la gran aventura que se aventó, la loquita de Candy de regreso, de la huida del colegio, del abandono del colegio, hacia Southampton para tomar un barco. Es curioso, ¿no? Si nos ponemos a pensar, sí, me voy a ir al puerto y voy a tomar un barco. ¿Y con qué dinero, mija? O sea, imagínense nomás que ahorita nos agarrara la loquera y dijera, no, pues, queremos ir, no sé, a Cancún, por un ejemplo, ¿no? Vámonos a Cancún. Agarra tu maleta, tus tiliches, tus dos, tres cosas, y vámonos. Así, sin dinero. Vámonos a la central de camiones, por ejemplo, aquí en Monclova. Hay que ir al aeropuerto, el más cercano es Monterrey, así es que hay que tomar un camión hacia Monterrey, un autobús de pasajeros, llegar allá a San Nicolás o llegar hasta Monterrey y de ahí tomar otro transporte hasta donde está el aeropuerto, que está bastante lejitos, quiero que sepan. Está en la ciudad de Apodaca, Nuevo León. Así es que hay que atravesar tres ciudades para llegar al aeropuerto, todo el área metropolitana, obviamente es muy costoso el pasaje, ¿no? Si no tienes auto, si tienes que ir en transporte público o de plano en un coche de alquiler, es muy caro, y luego te parte al avión. Ahora ustedes imagínense cómo en estos tiempos te puedes subir a un avión sin pagar un boleto. Sonaría imposible, ¿no? Por los protocolos que hay ahora. Y aún así, Candy se atreve a irse, ¿no? Sabiendo que en aquellos tiempos ni coches había, o los pocos coches que había, pues no se parecían en nada a los que hay ahora, obviamente. Todo el tiempo que se tardó, toda la gente que conoció los peligros, los peligros bastante, pues, duros a los que se enfrentó, y también toda la gente buena a la que conoció en su trayecto. Esa es una. Y la otra es una vez llegar a Nueva York a desabordar ahí, este, ay, no me acuerdo qué palabra se dice cuando te bajas del barco. Tiene, este, una palabra específica, se me fue. Pero una vez que bajas del barco, para no errar, este, ahora sí regresarte a Michigan, que también, pues, creo que está en un lado de Estados Unidos, de Nueva York, que, pues, tampoco no son estados pequeños, son estados grandes. Así es que, y sin un peso. Póngale que a lo mejor el Capitán Nivel le ha de haber hecho ahí una pollita, una, una, este, juntar dinero, este, entre todos, ¿no? Ahí a poquínenle a ver un dólar, dos dólares, no sé, para que esta chamaca de perdido agarre el tren y llegue a Michigan. Imagínense nada más. La de cosas que no tendrá para contarle a Terry. Perdón, específicamente a Terry. Y se los voy a, les voy a decir el por qué. Aquí está la razón. Dice, oh Terry, volví a Estados Unidos en un intento desesperado. Es lo que dice aquí, página 307, para quien tenga la primera edición del libro. Dice, por perseguirte. Un intento desesperado por perseguirte. Si hubiera llegado, pues, con tiempo al puerto, dice, antes de que te marcharas. Ay, bueno, pues. Ya me brinqué aquí un pedacito, espérenme, porque lo tengo subrayado. Dice que volvió a Estados Unidos en un intento desesperado por perseguirte, pero el tiempo no se detiene. Aquí le puse yo qué cosas pasan, ¿no? En el inter, como dicen, no me acuerdo si fue John Lennon o quién es el que dice esta frase. Dice, la vida es aquello que sucede mientras tú estás haciendo planes. Y eso es justamente lo que le pasa a Candy. El plan de ella era volver. ¿Cómo iba a volver? Ese es otro asunto, ¿no? Así es que muchas cosas le pasaron en ese inter de llegar a su objetivo, ¿no? Por eso digo, la cantidad de cosas que no querrá contarle. No sabes cómo me gustaría poder retroceder el tiempo, ¿no? Si hubiera podido llegar antes de que te marcharas. Obviamente, pues, al puerto. Habla aquí del puerto cuando corrió a alcanzarlo en aquel carruaje y que, pues, se dio cuenta que al final un carruaje nunca iba a llegar antes del amanecer al puerto. Así es que, pues, ahora sí que como hemos dicho, las cosas son como son. Las cosas pasan así. Ella no supo, este, Perry le llevaba muchísima ventaja porque ella estuvo prácticamente un día completo encerrada. Así es que, pues, aquello ya era imposible, imposible que ella lo alcanzara. Así es que, pues, las cosas son así. Por alguna razón, no se da que ellos vuelvan a encontrarse en ese preciso momento. Entonces, dice, también aquí, dice, y si hubiera estado en el hogar de Pony cuando fuiste de visita, aquí, obviamente, pues, ya está en el hogar de Pony, ya, este, sabe, perdón, que sus maestras, directoras, como les dice ella aquí, pues, ya le contaron que hubo un amigo que venía de Inglaterra que estudió con Candy, bla, 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 ¿no? Así es que, imagínense el shock para Candy. Se han puesto a pensar en eso, cómo se sintió Candy cuando sus madres, las directoras, le dijeron, oye, aquí vino un tal Terrence Grantchester y aquí estuvo. Imagínense lo que ha de haber sentido Candy. Y bueno, aquí tengo que marcar también que eso de que Candy llegó justo detrás de Terry, pues, eso también ya no sucede aquí. Obviamente hay mucho tiempo entre una cosa y otra que obviamente es más lógico que en el anime, ¿no? No pudo Terry simplemente llegar y Candy detrás de él después de que estuvo, sabrá Dios, cuántas semanas todavía en Inglaterra antes de poderse embarcar, más una semana, más o menos de lo que dure el barco, más tal vez una semana o dos en lo que llega a Michigan o yo qué sé, ¿no? O sea, es mucho tiempo. para llegar detrás de él cuando él le lleva muchísima ventaja a Candy prácticamente un mes o quizás más. Así es que este, imagínense para Candy que sus mamás le salgan con esa noticia. Fíjate que vino una visita y no nada más eso, sino que dice, recuerdo la vez que me dijiste que algún día te gustaría ver el lugar donde crecí y recuerdo tu sonrisa. no nada más se refiere a que recuerda la sonrisa de Terry, esa sonrisa que le brindaba a ella, sino que recuerda la sonrisa justo en el momento cuando él le dijo quisiera saber dónde creciste, quisiera conocer ese lugar de dónde fue que saliste tú. qué magia hay en esos bosques entre esos árboles en medio del campo en ese orfanato que a lo mejor él ni siquiera se puede imaginar ni cómo es, ¿no? Porque pues hay de orfanatos orfanatos, obviamente, hay orfanatos que parecen cárceles, hay orfanatos pues muy feos, ¿no? que parecen casi casas de terror, no es el caso obviamente del hogar de Pony seguramente siente curiosidad de cómo son las personas que criaron a Candy. Por eso les digo hay mucho, mucho de qué hablar entre ellos dos, muchos detalles. Entonces, toda esa sonrisa a mi parecer creo que se refiere justo en el momento en que Terry le dice ay, me encantaría saber dónde creciste, cómo creciste, cómo es ese orfanato, a qué huele, qué tipo de árboles hay alrededor, las flores, el valle donde corrías de niña, ese árbol enorme donde aprendiste a trepar porque le dice aquí, dice este, el manzano donde aprendió a lanzar el lazo, dice la gran encina que ella trepa, ¿no? que donde aprendió a trepar que lo conocemos como el padre árbol y también dice sé que estuviste muy poco tiempo, gracias por tu visita. Dice que él fue a ver la encina que es el padre árbol, ¿no? el manzano, el manzano y la colina de poni, tres lugares que para Candy son muy importantes. Imagínense, la colina de poni porque recordemos que cuando ella llega al colegio se adueña de la segunda colina de poni o la falsa colina de poni. Cuando Terry pues ya llevaba ahora sí que siendo el dueño absoluto de esa colinita desde, uff, años, ¿no? Y Candy al primer día, dos días que llega ella dijo ¿qué? Aquí yo como los conquistadores aquí pongo mi banderita y esto es mío. Así es que imagínense, yo creo que Terry tenía tanta curiosidad de saber, oye, pues si esto le recuerda a su hogar pues quiero verlo yo también a ver si es cierto a ver, esta chica tan loca ¿de dónde salió, no? la gran curiosidad por saber cómo fue criada Candy cómo fue formada Candy así es que este ella le dice gracias por esa visita y los árboles que acariciaste y la colina en la que quizá te detuviste, ¿no? significan mucho más para mí. Me imagino el día en que ambos por fin puedan estar juntos en estos lugares. Imagínense a Candy recorriendo los pasos y como si fueran migajitas de pan de Terry, ¿no? Porque ya aquí nos dice que se fue persiguiendolo si se fue fue porque se fue detrás de él específicamente porque él le enseñó que hay que tomar decisiones importantes a veces dolorosas difíciles pero hay que caminar sobre tus propios pies, ¿no? hay que hacer lo que tienes que hacer y todavía en la colina de Pony en el hogar de Pony pues ella va siguiendo el rastro por decirlo así invisible que dejó Terry al visitar el manzano la encina subir la colina entonces pues ahora estos lugares tan emblemáticos de los que ya le habló con tanta pasión y tanto cariño pues ahora sabe que él ya estuvo ahí que lo primero que hizo Terry al pisar suelo estadounidense fue ir al hogar donde creció Candy incluso sin ella porque cuando hicieron esta promesa en el festival del mayo si mal no recuerdo o en alguna ocasión que estuvieron allá este ah no creo que fue en Escocia ¿no? cuando le decía ¿por qué hablas tanto de comida? si fue en Escocia este imagínense la el significado que debe tener o sea no necesitó que estuviera yo él me hizo una promesa y la cumplió lo primero que hizo y más significativo porque no le tuvo que andar diciendo oye voy a ir a visitarte oye ¿cuándo nos vamos? oye oye por iniciativa por iniciativa propia que dijo lo primero que voy a hacer es quiero saber de dónde salió de dónde emergió esta chamaca qué bonito ¿no? qué orgullo debe ser para Candy decir ay quiero a este hombre ¿no? quiero a este chico hace cosas que me derriten el corazón pues cómo no es este cambio que les digo yo que se veía en el manga y yo creo que aquí pues hasta ahora después de la forma en cómo Terry comienza a tratar a Candy más como dice la canción de la tesorito suavecito suavecito aquí esto de ir a conocer el hogar el hogar y las mamás de Candy uy yo creo que no tiene precio es una de las pocas cosas que y sin decírselo a ella o sea sin decirle su plan sabes que voy a voy a pasarme ahí por tu canton a ver qué tal ¿no? imagínense yo también me pongo a pensar ¿qué les habrá dicho Terry a las directoras? ¿y qué habrán observado ellas en él? porque miren las directoras bien que le siguieron la pista de para dónde iba qué hacía obviamente para ellas es lógico ¿no? no puede pasar desapercibido el hecho de que Terry fuera justamente hacia el manzano donde Candy aprendió al azar justamente al árbol al que Candy se enseñó a trepar los árboles y que quizá incluso hasta él se trepó también ¿no? ir a la colina de Pony quizá detenerse ahí ver el valle desde la colina la casa el orfanato el padre árbol yo creo pienso yo ¿no? porque también soy mamá y ya tengo hijos este pues adultos conociendo lo que les gusta a mis hijos y si de repente una pareja hace exactamente las mismas actividades o cosas que yo sé que son significativas para mis hijos pues es para mí como mamá es entender comprender que esta persona chica o chico pues realmente conoce a mi hija o a mi hijo porque sabe lo que a él le gusta sabe lo que él o ella ama sabe incluso lo hace si se subió a la encina si intentó por ahí quizás lazar alguna manzana incluso agarrar una manzana y morderla o sea era para mí es como si la señorita Pony y la hermana Lane vieran la sombra de Candy o el aura de Candy el espíritu de Candy aunque quizás no sea correcto decir así porque no está desvivida ¿verdad? la esencia de Candy dejámoslo en el aura y la esencia de Candy ¿no? en este en la estampa de Terry es como si Candy fuera diciéndole como guía de turistas mira Terry este es el manzano mira aquí aquí enrollaba este lazo con el palito o esta rama la usaba yo para aquí lazar y él iba tocando ¿no? todo eso o se iba subiendo justamente por la porque sabemos que Terry también es un buen trepador de árboles y obviamente debe conocer pues cuáles ramas son mejores para apoyar los pies o las manos ¿no? entonces si se intentó subir imagínense era como ver a Candy a este muchacho era como si Candy le estuviera diciendo mira pisa aquí agarra aquí no sé si me explico o que se fuera a sentar exactamente al mejor lugar de la colina o parado ya no diga sentado ¿no? parado para poder ese punto exacto donde se ve todo el valle todo el orfanato en la encina o el padre árbol el mejor lugar y era como ver a Candy parada justo en el lugar exacto donde ella se paraba ¿qué te puede decir eso a ti como padre? gracias a Dios mi hijo mi hija encontró una persona que la comprende que la conoce y que obviamente la ama o lo ama porque sabe exactamente lo que hay en el corazón de mi hijo y mi hija y no solamente eso que a pesar de que ella no está o él no está presente él hace honor a todo la esencia ¿no? de lo que son tocando viendo es dejándose guiar por esta esencia por esta aura aunque ellos no estén y yo creo que el mejor comportamiento es precisamente ese cuando no están así es que imagínense nada más lo que ha de haber sido para la señorita Pony y la hermana María ver a este muchacho desconocido obviamente pues de buen talante ¿verdad? porque pues pues la educación no es nada más de un ratito imagínense los modales con los que llegó Terry más siendo un inglés que son muy este como se dice muy estrictos en eso del protocolo saludar bla 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 entonces imagínense si va a presentarse con las directoras que él sabe perfectamente que Candy las considera sus mamás imagínense cómo se ha de haber presentado como todo un señorito ¿no? como todo un caballero inglés entonces imagínense la impresión de la señorita Pony y la hermana y bueno y este extraterrestre ¿de dónde salió? ¿no? y pues de ahí comprender que su chica su Candy esta niña huérfana que no supo quién la parió quien no supo quién es su progenitor que fue abandonada ahí en el hogar de Pony pues ha hecho un buen trabajo ¿no? para atraer a una persona como esta que un día llega aquí preguntando por ella presentándose yo la conocí en Londres es mi amiga entre comillas vayan ustedes a saber qué les habrá dicho Terry tengo curiosidad obviamente quizás sus madres no le dijeron todo ¿verdad? quizás debieron guardarse ciertas cosas o quizás él fue también medio hermético no le sacaron mucho pero no había necesidad digo yo Terry tiene esta magia simplemente el hecho de llegar un día con una maleta este obviamente ropa fina quizá un poco desgastados los zapatos a lo mejor por tanto caminar qué sé yo este pero pues como dicen el dinero y el amor no se puede esconder así es que creo que no había no hacía falta demasiado interrogatorio porque pues no era un malandro ni se comportaba como un malandro así es que me parece un detalle excelso de Terry haber hecho eso precisamente porque él tampoco llevaba la fortuna metida en la maleta se fue también como decimos acá con una mano adelante y una mano atrás quizá obviamente por ahí tenía algunos ahorros pero a lo mejor este pues cuando proyectó irse no no se le ocurrió yo no sé verdad quizá tenía el dinero justo qué sé yo pero el chiste es que él llegó ahí a Michigan a Laywood al pueblito y al hogar de Pony perdido entre las montañas de Michigan así es que benditos son los que encuentran este tipo de amores así que no necesitan que les estén asusando para que demuestren lo que realmente sienten a veces sin decir una sola palabra también Candil habla aquí en presente como si lo tuviera sentado aquí en un lado de ella y le dice no sé si sabes pero estoy estudiando enfermería dice y siempre estoy ocupada y le dice ya imagino que tú también lo estás ¿no? donde quiera que estés continúas recorriendo tu camino porque aquí todavía ella no sabe pues qué es lo que está haciendo Terry todavía no tiene idea pues como bien lo dice que está haciendo su lucha para conseguir entrar a la compañía teatral quizá tomando unas clases extra o qué sé yo ¿verdad? porque alguien este obviamente un desconocido no va a llegar a la compañía Stratford que parece una compañía de prestigio en Nueva York pues contratar a un chamaco desconocido que llegó nada más así de buenas a primeras hijo de vecino ¿verdad? y dice ah sí sí pásale pásale tú eres el protagonista o tú eres uno de los personajes principales secundarios pues no obviamente que no este el prestigio de la empresa depende de que todos sean buenos artistas y él al principio pues tiene que demostrar ¿no? lo que trae de lo que está hecho así que Candy ya al final se despide diciendo cuando volvamos a vernos y tengo la certeza de que eso va a ocurrir espero que estés orgulloso de mí y aquí otra vez le puse yo admiración que me sigas admirando que sigas sintiéndote orgulloso de quien soy de lo que soy de lo que he elegido ser y de los pasos que he dado para conseguir estar en este instante que te estoy escribiendo por eso les he dicho que la admiración es muy muy importante es uno de los pilares del amor una vez que dejas de admirar a tu pareja el amor se desvanece como agua o se deslava como agua imagínense también la sorpresa para Candy cuando sepa cuál es el camino de Terry y lo que él así como ella que eligió ser enfermera lo que él eligió ser que va a ser ser un gran actor de Hollywood de Hollywood Jesús bendito de ay ya se me fue la palabra que no sé qué me pasa hoy estoy muy apajonada este de Broadway por Dios válgame Dios de Broadway que va a ser un gran actor de método de Broadway de método por Dios ay no no estos chamacos me ponen nerviosa hasta yo me puse nerviosa qué barbaridad y le dice hasta que eso suceda o sea hasta que se vuelvan a encontrar te prometo que voy a ser valiente con cariño y miren cómo lo firma Doña Pecosa ay qué cosa tan bonita no y bueno pues aquí se termina esta carta yo sé que hice muchas vueltas pero es lo que siento cuando leo entre líneas me imagino lo que sentirían los personajes este y les dije que no me iba a guardar nada así es que bueno pues espero lo hayan disfrutado igual que yo disculpen todavía traigo ahí mi voz media afectada he hablado mucho ya lo saben los festivales que tenemos pero les agradezco mucho a quienes siguen escuchando esto esta actividad mis comentarios y poder leer con mucho gusto los suyos nos vemos en la siguiente carta bye bye